¿Qué es el Banco Central? Esto es la parte que en la economía, en que ese eje no ha avanzado lastimosamente. El eje 3, revolución ética, combate a la corrupción. Caramba, todos los días las denuncias de corrupción, el día de hoy el diario Universo. Primera plana, nos dice, indagación a subasta del INEC, retrasa el cronograma de censo. Un posible sobreprecio en el valor referencial, destinado a la impresión de cuestionarios, manuales y formularios del Censo de Población y Vivienda, fue identificado a última hora. Ventajosamente por los mismos funcionarios. La corrupción está campeando. No se ha hecho mayor cosa. Y ya voy a decir por qué. Me adelanto un poco esto del centralismo y el estatalismo. Algunos dicen estatismo. Que se puede confundir con no hacer nada. Que es muy similar en la práctica. Pero es realmente el estatalismo. Hacer que todo, el eje sea alrededor, ¿verdad? El eje sea el centro y lo demás. Gire alrededor de ese eje estatal. Y allí es en donde los corruptos de siempre se siguen aprovechando. Denuncias del INDA. Que supuestamente, esperemos que Pierina Correa responda. Que un colaborador de ella estaría en todas estas instancias de poder. ECU2 importando azúcar. Denuncias de los mismos empleados de la troncal. Entonces, solo para poner dos, tres ejemplos de estos días. Entonces, ahí hay que preguntarse qué hemos hecho bien. De pronto las intenciones. Pero qué hemos hecho mal. Las prácticas. Hacer un censo, es obvio que es una buena intención. Pero, ¿cómo hicieron para entregarle el contrato con un sobreprecio? Gente ineficiente, en definitiva. Porque puede decirse que son personas inocentes. Que no tenían experiencia. Que era primera vez que están en alguna posición de toma de decisiones gerenciales. Puede ser. Pero en la práctica lo que cuenta son los resultados. Y es allí en donde lastimosamente la corrupción sigue campeando. Entonces, este tema de la revolución, de la ética contra la corrupción, deja mucho que desear. Es un libro excelente que hay que comprarlo inmediatamente del gran hermano Juan Carlos Calderón. El ex director o editor del diario Expreso, que investigó el tema de Fabricio Correa. Acaba de lanzar su libro. Hay que leerlo. Ha descubierto o ha leído e investigado 5 mil documentos. En donde él concluye que alguien, por lo menos 5 ministros del gobierno actual, sabían de los 176, 186 millones de dólares de contratos determinados por parte del hermano el presidente. Y esto es lo que ellos ahora en este libro, con el título del gran hermano, lanzan para que la ciudadanía conozca. Se ha hecho fiscalización en la Asamblea Nacional. Mire usted, ¿cómo podemos decir aquí qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal? Tiene que verse por los resultados, para que digamos finalmente si lo que se hizo bien, con buena intención, finalmente ha sido lastimosamente disminuido por lo menos, por algo que se ha hecho mal. El cuarto eje habla de la revolución social, recuperar los derechos a la propiedad, vivienda, seguridad social, en fin, educación, salud. Aquí el gobierno ha hecho mucho esfuerzo, en educación, salud, sobre todo en vivienda. Pero aún es una tarea que el mismo presidente Correa ha dicho, hay mucho por hacer. Pero lo que nos preocupa es cómo lo vamos a sustentar en el 2010, 2011, 2012. Cuando hay un presupuesto que tiene un déficit de 4 mil millones de dólares. Cuando se ha recurrido en la parte económica a deuda con el Seguro Social, pagadero a 30 años, deuda con la China. El diario Hoy, hoy día en su editorial, primera página, pregunta, ¿cómo se han negociado? ¿Cuáles son las condiciones con la China? Para cubrir ni siquiera el déficit. Entonces, lo social está asegurado. Mucho esfuerzo del presidente de la República y sus colaboradores. Pero mucho todavía por sustentar. Y finalmente, el quinto eje se refiere a la revolución de la soberanía y la integración latinoamericana. También con el tema de la UNASUR, mucho esfuerzo. Pero todavía no logramos, hay mucho por hacer con Brasil, México, Chile, los países más ricos en Latinoamérica. El Tratado de Libre Comercio, con cualquiera de los países en el mundo. Así sea la China, Rusia, si queremos negociar con países de izquierda. Pero en esto también está pendiente. Entonces, los tres primeros ejes. Yo quiero leerle textualmente, amigo o amiga que me escucha, lo que dice Alberto Acosta desde su visión actual. Sigue él siendo catedrático de la Flaxo. Sigue siendo intelectual de izquierda. Relacionado, familiar de accionistas del Banco Pichincha y de muchas personas. La familia Acosta en Quito son de personas de mucho dinero. Bueno, él escogió esto de la revolución y él se considera izquierdista radical. Y le exige al presidente de la república, inclusive, que hubiera sido más reformista, pero más de izquierda que lo que ha demostrado. Él dice, se produjo tal vez una liposucción ideológica del grupo que le rodea al presidente Rafael Correa. Y que mina sus sólidas bases revolucionarias de izquierda. Alberto Acosta, muy radical todavía. Él dice que el presidente se ha hecho una liposucción cuando habla que ya no trabaja con el MPD, que no trabaja con Pachacuti, con él mismo, con Fander Falconi, y con todos los ideólogos de izquierda que se unieron para llevar adelante la candidatura del presidente. Estuvieron en Montecristi y estuvieron con la aprobación de la constitución actual y la reelección del presidente. Luego, dice acá, el gobierno tiene más rasgo de autoritarismo, de individualismo e intolerancia. A lo mejor no tenía, dice el señor Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea de Montecristi, sobre el presidente de la república. A lo mejor no tenía sólidos fundamentos de izquierda, transformadores y revolucionarios. Era quizás un buen economista keynesiano. Se refiere a la economía que interviene, ya sea por la parte monetaria o fiscal, para levantar la economía, con los subsidios y todas estas cosas. En fin, esa es la opinión de Alberto Acosta, que podríamos traducirla en que quizás ya no se sigue un lineamiento radical de izquierda como Alberto Acosta hubiera querido. El presidente ahora en los últimos tiempos ha sido acusado de haberse cambiado a la derecha, porque supuestamente se está acercando a los inversionistas, a los empresarios. Habría que ver, ¿verdad? Será en una situación en que el presidente se dio cuenta que el camino de izquierda radical no era el camino que debía seguir y quizás está en una etapa de transición. Asumamos que Alberto Acosta está diciendo la verdad y haciendo una apreciación respaldada con los hechos. Gracias.